En los cinco años que han pasado desde que empezara a trabajar para Velvet como diseñadora, Ana Rivera se ha convertido en una estrella de la moda. Es un sueño hecho realidad. ¿A quién dedico el premio? A la persona más importante de mi vida. Alberto. Alberto, vamos a perder el autobús. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¿Y esa energía? Es que he visto mamá por la tele. He dicho mi nombre. ¿Los queréis quedar un rato quietos? ¡Eh! Es que no me entero. Mamá. Que yo ya no sé qué hago con ellos. Oye, venga, no te caí de verdad, que si no me vas a enfadar. Eso vas a hacer yo también, ¿eh? Si te piensas que así te vas a caquear, vas listo. Oye, por favor. ¡A ti piensas! ¡Venga, tranquilos! ¡Hala Rivera! ¿Qué guapa estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido por Londres? Muy bien. Es una ciudad fantástica. Maravillosa. Otro mundo. Es verdad que los hombres llevan el pelo largo. En las mujeres la falta muy corta. Ese es el premio, ¿no? Sí. Tengo algo que proponerle que puede cambiar las cosas mucho. ¿Pretas por tú? ¿En Velvet? Velvet es alta costura. Hay que popularizar la moda. Por desgracia, para ti soy yo el que decide y no. No lo veo. Necesitas que vaya a tu despacho para ajustar unas cuentas. Ya, ya. Ya, ya. Me gustan más tus jueguecitos. Te necesito, Mateo. Quiero lanzar una nueva colección y... te necesito para desarrollar el proyecto. Los números, ya sabes. Pero para eso está Marco, ¿no? No. No es una colección cualquiera y no quiero a Marco. Te quiero a ti. Tengo que ir a la lectura de testamento de mi padre. Ah. Pero a la vuelta, cuando sea el dueño de casi la mitad de las galerías, vamos a jugar a un juego que te va a encantar. La última voluntad de vuestro padre es dejaros todos los bienes, incluidas las galerías Velvet, del 50%. Hola, Ana. Cristina. ¿Qué haces aquí? No he venido de visita. He venido a quedarte. ¿Qué hiciste menos? ¿Qué hiciste menos?